Yo soy el enamorado, muchas mujeres yo tengo A todas partes que voy, consigo cariño nuevo Yo soy el enamorado, muchas mujeres yo tengo A todas partes que voy, consigo cariño nuevo Muchas mujeres consigo, yo no las puedo tener Me las llevo para fuerza departamento de Santander Muchas mujeres consigo, yo no las puedo tener Me las llevo para fuerza departamento de Santander Aquí en Bogotá yo tengo a Melcita Yayane Y me voy por de la otra, que tengo a Jenny Vague Aquí en Bogotá yo tengo a Melcita Yayane Y me voy por de la otra, que tengo a Jenny Vague Muchas mujeres consigo, yo no las puedo tener Me las llevo para fuerza departamento de Santander Muchas mujeres consigo, yo no las puedo tener Me las llevo para fuerza departamento de Santander Se despide, se despide El muchacho enamorado Que tiene muchas mujeres Y nunca va a ser casado Y nunca va a ser casado Muchas mujeres consigo, yo no las puedo tener Me las llevo para fuerza departamento de Santander Muchas mujeres consigo, yo no las puedo tener Me las llevo para fuerza departamento de Santander Muchas mujeres consigo, yo no las puedo tener Me las llevo para fuerza departamento de Santander Muchas mujeres consigo, yo no las puedo tener Me las llevo para fuerza departamento de Santander